Bienvenidos amstranitas infiltrados a Chocho Survivor Y es que en inglés hace referencia al sonido que hacen los trenes de vapor Y en español pues hace referencia a otra cosa Chirla, conejo, parrus, potorro, coño, rajita, tete, peseta, chocho, chochete, chichi Como así pues respetamos los nombres, son así y a su cultura y hay que respetarla Chocho Survivor es un juego de estilo arcade de disparos por hordas Sería una especie de Smash TV clásico pero esta vez retorciendo este género Que últimamente se está haciendo pues bastante abundante en todas las partes que miramos Y cada mes sale en juegos de este estilo Van cambiando un poco las mecánicas pero en realidad lo único que hacen es meter más profundidad en la jugabilidad Incluyendo elementos de otros géneros como pueden ser el rol Que le va también a este tipo de jugabilidad tan alargada en el tiempo Aunque no cambie demasiado la historia lo único que tenemos que hacer es elegir las ventajas Y ahí a veces pues nos meten muchísimas opciones para aumentar los poderes de nuestro personaje Así que bueno pues un juego muy entretenido que yo he descubierto ahora últimamente Porque empecé a jugar a un título de hace bastante tiempo llamado Geometry Wars de 2007 Que retomaba la misma mecánica del juego Asteroids de Atari Y solamente que no se incluía pues un segundo bando ¿no? Y teníamos que luchar contra formas geométricas de neón Y es un juego espectacular que tuvo bastante éxito en su momento Y llamó muchísimo la atención Tener en cuenta que tanto en Wii como en Playstation 3, Xbox 360 Todos estos tipos de pequeños minijuegos y juegos independientes Estaban surgiendo como setas por todos lados Y tenían muchísimo éxito y una ganancia millonaria Vale, no he dicho la verdad No fue con el original Geometry Wars Sino con Geometry Survivor De este mismo año del 21 de febrero Que lo lanzaron y me quedé alucinado Y notizado con el trailer Y le digo esto hay que probarlo Un juego económico Creo que son unos 4 euros No 5, 5 euros Y bueno pues una pasada de juego Que me ha dado mínimo unas 8, 9 horas Y aún así no lo he acabado del todo Así que bueno pues vamos a analizar este chocho Survivor Sobrevivir al chocho Tan bonito Y que retuerce un poco la mecánica de este género Bueno pues en este chocho Survivor Básicamente la premisa Es la de llevar a los supervivientes En un apocalipsis zombie Hasta una estación Entonces hay varias pantallitas Hay varias estaciones Y son pues 5 5 fases Donde tenemos que llevar nuestro tren Que funciona exactamente como los juegues Estos de las maquetas Donde tú si la das a la derecha Pues va avanzando Según la ruedecita No sé si habéis jugado alguna vez A las maquetas de trenes Entonces de derecha Izquierda Hacia adelante O hacia atrás Solamente ese es el movimiento Principal de la máquina Que te da la sensación Que está muy limitado Dices tú Bueno y esto de que va De que tenemos simplemente Que mover el tren Hacia adelante Y hacia atrás Pues no Porque con el ratón Podréis iluminar zona Para recoger Todas esas moneditas Que se van transformando En palettes de materiales Que se van transformando luego Como una especie de moneda También Y puedas comprar Pues mejoras para tu tren Y que de forma automática Pues cuando subes un nivel Te dan la opción de elegir Así que la mecánica Ahí ya está variada ¿No? Ya no podemos movernos A placer En un mapeado Sino que vamos Por la pie de un tren De forma horizontal Y al principio Te puede dar la sensación De ser pues muy rígido La jugabilidad De que no dices tú Bueno esto Que gracia tiene Hasta que te das cuenta De que en cada arma Porque puedes elegir Al máximo De cinco armas En tu tren Que tienes que ir desbloqueando Ya que empiezas solamente con una Y puedes elegir El método de ataque Que junto Al propio A las propias Características De este género Que de por sí Y de forma muy simple Enganchan al jugador No hace falta mucho Para que os enganchéis A este juego Y hay que tener mucho cuidado Porque son come horas Menos mal Que no son juegos Demasiado largos Pero bueno Demasiado largos Estoy diciendo que Este por ejemplo Mínimo entre Seis y nueve horas Os va a llevar Y si tenemos en cuenta Que son solamente Tres euros Pues creo que Es un juego más Que recomendable Y que deberíais de pillarlo Porque desde luego Os va a entretener Un montón Además tenéis una demo Gratuita Que os la podéis descargar Para probar La adicción Que provoca el título Que seguramente Si os bajáis la demo Es probable Que lo compré El tres eurillo A día de hoy Creo que Un precio bastante justo Me recuerda A los precios De los juegos De Amstrad Que vendían en los kioscos A 500 pesetas O 495 Según La oferta ¿Cómo se juega? Pues es bastante simple Con las teclas A y D Manejamos la dirección De nuestro tren Que va sobre una vía Al principio Pues va bastante lentito Tenemos que ir matando Zombies Y si vemos Que nos Estamos muy Muy rodeados De zombies Pues tendremos que Ir hacia atrás Si vamos hacia adelante Vemos Aparecerá Una pieza llamada Deflector He tenido que buscarla Porque yo pensaba Que era una especie De guardabarros O protector De la parte delantera Del tren Que no se llama Apartabacas O deflector Y lo que hacía Era exactamente eso ¿No? Quitar obstáculos De la vía del tren Aunque en esta ocasión Serán no muertos Que tendremos que ir Quitando de en medio Para hacerlo Bueno pues tenemos Una especie De metralleta Que son circulares Que son circulares Tan chulas Y que quedan también En todos los videojuegos Que tendremos que ir mejorando Poco a poco Tenemos varias Características Que podemos ir mejorando Como la distancia La capacidad De atravesar enemigos En línea recta Y el alcance Aparte de la velocidad Potencia Y capacidad mortal Que tiene La metralleta Una vez que tengamos Esta arma al máximo Y podamos ir Pues eliminando La principal cantidad ¿No? Que aparece al principio De zombie Podremos comprar Otra arma Podremos comprar Otra gatling Podremos también Adquirir Una escopeta O un bazooka Una especie de bazooka Que lanza Una munición Un poco más potente Además Podremos comprar Fuel Porque tendremos Que controlar La cantidad De combustible De nuestra locomotora Que se podría quedar Parada Podremos seguir Disparando Y matando Zombies Pero hasta que no consigamos Comprar O adquirir Este combustible Pues no podremos continuar Una de las cosas Que en este juego Pues es muy importante Bueno en realidad En el género Esto también Suele pasar Es la forma ¿No? De que De utilizar Estas armas Que tendremos Cuatro formas De atacar A los zombies Como he comentado Antes La primera Es la de atacar De forma automática A los enemigos Más cercanos A la locomotora La segunda Sería Una distanza media La tercera Sería De forma secuencial Disparar En todas direcciones Aunque esta tiene Menos alcance Y la cuarta Sería manejar Nosotros mismos La concentración De disparos Y esto es importante Sobre todo Al principio Es cierto que luego Va a perder relevancia Una vez que mejoramos Y aprendamos Las estrategias Para conseguir Subir de nivel Las armas Y aprendamos A usarla en condiciones Pues no será tan importante Esta estrategia Pero desde luego Cuando vayamos Digamos En la primera hora Las primeras dos o tres horas Veremos que cambiar Esta estrategia Harán que triunfemos En momentos Donde nos van a agobiar ¿Vale? Y entonces Lo que suele pasar En estos juegos Es que el personaje principal No está en la partida Si no fuera de la partida Ya que conseguiremos Pues las suficientes monedillas Para ir mejorando De base Nuestra locomotora Aparte de que Tenemos otros incentivos Como conseguir nuevas locomotoras Con nuevas armas Y nuevas formas De combatir Estos zombies A medida que Vayamos avanzando En la trayectoria En nuestro recorrido Encontraremos Supervivientes Tendremos que parar El tren Esperar a que se suban Y añadirlos A nuestro equipo Tendremos que gestionar A estos supervivientes Y colocarlos En donde más nos convengan El arma Reparando el tren O haciendo otras labores Que tendremos A nuestra disposición Para mejorar el tren Aparte de eso Aparecerán de vez en cuando Inmuebles Que podremos explorar Como si fuese Una película de zombies Pues ya tenemos Todos los ingredientes Esta es la mecánica Y lo único que tenemos que hacer Es matar Y matar zombies De forma Un poquito Sensata No avancéis demasiado Porque aparecerán Un montón de tipos De zombies Por lo menos Hay unos 6 tipos De zombies Más luego Pequeños jefecillos Que se desbloquearán Abriendo ciertos contenedores O aparecerán A través De la cantidad De tiempo Que estemos En las vías Entonces pues Tened cuidado No avancéis muy rápido Y con cautela E ir mejorando El tren Y es inevitable Que os maten Al principio Bastantes veces Hasta que subáis El nivel base El nivel base De vuestra máquina Y bueno Tened en cuenta Que todas las mejoras Son permanentes Quiero decir Que si adquirís Nuevos trenes Pues tendrán Las ventajas Que habéis comprado Con las monedas De cada partida Que en realidad Ese es el personaje Principal No En cada partida Nuestro personaje Va mejorando A medida que va muriendo Entonces pues Tened en cuenta eso Y no os frustráis En principio Porque Tarda un poco Es verdad que este juego Tarda un poquito En entrar Por la pena Y tener esa adicción Así que Bueno pues Un juego Increíblemente Bueno En ese aspecto Y en el Y en el tema Del diseño de Nibala Está entretenido Está bastante bien No voy a decir Que sea Sobresaliente Pero bueno Con esta mecánica Más luego Los elementos Que tiene De jugabilidad Que le dan Más libertad De lo que tienen Otros juegos Que dan la sensación De que nos podemos Mover por un mapa Y aquí vamos Por unas vías Pues este tiene Más libertad Con el tema Del apuntado Y de poder elegir Nuestra estrategia Con los disparos Son cinco trayectos Bastante interesantes Están chulos Creo que se quedan cortos Aunque por el precio Del juego Creo que son Más que suficientes Y justo Porque el juego Es lo que he comentado Entre las cinco Y las nueve horas Os puede llevar El completarlo El sacar Todo el jugo Y por el precio Que tiene Pues que más queréis Tampoco Hay que pedir mucho más Además Podremos desbloquear Muchos poderos de trenes Y comprar armas Y ventajas También tiene unos cuantos Ítems Poderosos Que podemos comprar Como uno Que es un bombardeo Que aparecen unos aviones Y van bombardeando De forma aleatoria Y otro Que es un bombardeo Pero de forma localizada Entonces Que venga el enemigo Más fuerte Lo vaya a necesitar En fase Un poco más Más avanzada Así que Yo creo que Lo vaya a pasar Muy bien Está claro Que este juego Tiene más Vuelta de tuerca Es probable Que lancen Una segunda versión Y que tenga Bastante éxito Por el precio Que tiene Y lo que ofrece Es que es increíble Luego vamos a comentar También las partes Un poquito Menos atractivas De este título Quizás En cuanto pongáis El juego El estilo gráfico Veáis que es Excesivamente Simple Está bien Yo no niego Que esto Sea malo Ya que es un juego Que tiene que estar En diferentes plataformas Y tampoco necesita Mucho hablar de técnico Este tipo de juegos Lo que necesita Pues es gestión De muchísimos personajes En pantalla Entonces tampoco Hace falta recargar Demasiado gráficamente Después de una Una orilla De estar jugando A este tipo de juegos Se te olvida totalmente El aspecto gráfico Y al final Lo único que ves Es el movimiento De tu personaje Intentando escapar De los enemigos De la multitud De esos enemigos Sobre todo Los grandotes Que destacan tanto Entre tanto enemigo Que tienes que ir reventando Y es un placer Es lo que digo En estos juegos Es que es un placer Lo de ver Como vas eliminando En pantalla A todos esos enemigos El problema Que tienes que Es excesivamente simple Excesivamente elemental Lo que se nos representa Los personajes Los zombies No tienen ni siquiera Animación de caminar Simplemente van Arrastrándose Como si fuese Pues una traslación ¿No? Una animación de traslación No hay animación Realmente De apariencia De que avanzan Hacia ti Entonces bueno Se puede pasar eso Por el precio del juego Pero una animación De unos pasitos Tampoco hubiese Recargado mucho más El sistema Y lo hubiese dado Un poquito más De profundidad Está claro Que es un juego Pensado Para un precio Muy económico Muy bien Muy bien estudiado Con el tema Del diseño de niveles Y de la mecánica Que retuerce Un poquito más Este género De hordas De oleadas Y bueno En ese apartado Por un poco flojo Hace que pierda Un poquito de interés Algo más de estilo gráfico Podría haber tenido El tema de los trenes Está muy chulo Y con eso Yo muy conformo Con ese detalle Que tienen los trenes Pero Lo que es el paisaje Meter a una cosita más ¿No? Algún elemento más Más atractivo Para el jugador No hubiese estado mal Pero está claro Que lo hicieron Con esa intención En principio Y para que funcionara Supongo yo Que en cualquier clase De sistema Así que Esa es la única parte Que yo le veo Un poco floja Aparte de que El juego empieza Muy fuerte Te engancha muchísimo Pero como suele pasar En esta clase de títulos Al final Pues se defonda ¿No? Una vez que Ya consigues pasarte Las cinco fases Que tienes todos los trenes Y todas las ventajas Pues ya no te queda Más desafío A no ser que Hagan actualizaciones Que es probable Las actualizaciones Valgan más que el propio juego Pues No vas a volver No vas a volver Y eso que este tipo de juegos La adicción que tienen Hacen que ya sea un incentivo O sea Vuelvas a disfrutarlo Muchas veces Por la sensación De masacre continuo Es algo parecido A lo que pasaba Al cabal de Amstrad Que es un juego Que a nivel técnico Te da la sensación De que no va muy bien Pero una vez que lo pruebas Y que le da una oportunidad Esa sensación De masacre De eliminación Multitudinaria De enemigos Pues hace que vuelva Al título Simplemente por Las sensaciones Por la experiencia Más que por los incentivos Que te puede ofrecer el juego Un juego estilo arcade Como muchas veces Los juegos arcade Da igual que te los pases 20 millones de veces Que los disfrutas igual Pues simplemente Por el hecho De utilizar la mecánica Que por supuesto Es estilo arcade Y es muy satisfactoria Una satisfacción instantánea Un título Que le podríamos dar Un 9 En adicción El problema Que todo lo demás Al conjunto Pues lo baja mucho ¿No? El tema gráfico Y que Pues es un juego Muy intenso Pero que pierde Fuelle Rápidamente Aunque estoy diciendo eso Que son 9 O entre 6 9 horas Por 3 euros Que más queráis Por ese precio Entonces para un juego De 8 Yo no le daría un 8 Creo que Incluso contando Con triple A Que duran Bastante menos No te dan Tanta satisfacción Como este juego Y tanta diversión No solo es Que te asientas Una auténtica máquina De eliminar zombies Sino que luego El juego muy divertido Hombre Entendería Que haya gente Que no le guste Este tipo de juegos De corto alcance Son juegos de corto alcance Porque al fin y al cabo La historia Te importa bastante poco Y no hay Un objetivo claro Más allá Del de eliminar ¿No? Las oleadas De enemigos Que al final Pues se hace Un poco monótono Si es que está buscando Otra cosa más compleja Está claro Que es un juego Estilo arcade Me gusta El estilo arcade Y entiendo Que puede ser Que haya mucha gente Que diga Esto es una tontería Aunque bueno En el fondo Todo videojuego Un poco tontería No hay trascendencia Pero en este Aún menos Pero es un juego Que yo Perfectamente Si se modificase Un poco la mecánica Lo podrías Trasladar A una recreativa Solo que la moneda Habría que cambiar El tema De la dificultad Y el desafío El diseño de niveles Pero aquí la moneda Es tu tiempo Entonces Contra más tiempo Dedica Con más gastas Está claro Que haciendo Los cambios Podríamos tener Este tipo de juegos En salones recreativos De los 80 A los 90 Cobrando por Ese tiempo O a esas vidas Tener 5 o 6 vidas O a lo mejor Una vida Con energía Cada vez que te ataque Un zombie Que lo tiene Entonces pues nada Un juego de recreativa Yo siempre Para detectar Juegos de estilo arcade Tengo que intentar Trasladarlos A un salón Donde te cobran Por tu tiempo Entonces Claro El juego Tiene que ser Totalmente intuitivo Y que el jugador Fácilmente Lo disfrute Para que se enganche Rápidamente Estos son juegos De enganche Donde va a pardar El tiempo Vale Así que Bueno Muy recomendable Yo os recomiendo Siempre que te gusta Este tipo De jugabilidad Os dejo Con Mi partida No comentada Para que veáis Como funciona Este chocho Surve Lástima Que no haga referencia A erótica efectiva Lo que digo Si tú envuelves El juego Con Algo artístico Fijaos No lo que se hacía En los 80 Los juegos de microordenador Donde era Había mayor cantidad De imaginación En lo que era La portada Que luego El juego Era más simple A lo mejor Era Dos cuadraditos Pegando disparos Pero la portada Parecía Un mundo Fantástico Y profundo Pues esto Es lo que necesita Este juego Un poquito más De profundidad A lo mejor Un personaje Principal Al algo Que nos llame Un poco más La atención Que rellene Los huecos Que tiene El título Pero bueno Lo que digo Por 3 euros Que más queráis La leche Si que Eso es muy Siento Vosotros Os dejo Con mi partida Y nos vamos En el próximo Videodrome Del reto Hasta ahora Corridos Adiós 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Here we go. Gracias.